Sí, 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 sí Tira, mira, mira, tira Y de nuevo Atención Míralo y mueve Mueve Otra vez Atención Tiene una, tira bien Tira bien Marca con la colina Así es Marca con tu colina Así es Álvaro Vamos, vamos Échate, al atrás Voy hasta atrás, vamos Sigue Papi, para atrás Tres Sigue, sigue Sigue, sigue, vamos Desesperando la base Porque hay variantes por ahí, pero todavía no lo vamos a hacer Sino que se vayan adaptando nada más ¿Te estás perdiendo? No, por cierto Disfruta de esto Más caedoras, te quiero Caerón Así, qué rico Vamos, vamos Dale, dale Esto Sigue, sigue, sigue Eso A ver Buena, mami, buena Eso Ajá Sigue, sigue Eso Muy bien Última vez Gíralo Y Vamos Gíralo Y Atención Atención Subimos Y Sigue A ver Baje el piecacito Así Álvaro Álvaro Sí, arriba Álvaro ¿Cómo va? Eso Sí Dale Baje el piecacito Y sube con el piecacito Último al que sube El que baja Último al que sube Eso Atención a la música Gíralo Y Otra vez Dos veces Y nos vamos Dale De nuevo chicos Vamos, vamos, vamos Gíralo Y Y Y De nuevo Una vez más Observa Y Y Sigue 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 Vamos Sigue Dale Dale Sigue 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 Oh Sigue ComHEN A la Comienza Sigue F过 Un Mit Sigue 完全 Golpe Uno Y Dos D Uno Y Dos D Uno Y Dos ¿Te quedo? ¿Más rápido? A ver, mire Con el parámetro, brazos y piernas ¿Listo? Ahora Brazos y piernas Acá, mire Música Música Saltito Gíralo Saltito Saltas Y nos vamos Vamos Las últimas Pose y va A ver Dos, tres, hasta un hit Vamos Vuelve, activa Seguido, dos Segundo Y dos Uno Y dos Uno Y dos Seguido, activa Acá, acá Cuatro, más Seguido Ahora Ja, 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 ja Listo para brazos Izquierda Ahora Con la velocidad Si la tienes Está listo Cambia de lado Cambia Y La última Muy bien De la velocidad